El presidente Chimo Puig ha recibido al embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano. En este encuentro, el jefe del Consejo ha reiterado la solidaridad de la Generalitat y del pueblo valenciano ante los terremotos que han sacudido el país durante los pasados días. Durante su intervención, Chimo Puig ha destacado la necesidad de ayudar al gobierno de Ecuador para dar solución a esta situación dramática. El gobierno valenciano es un gobierno con valores, un gobierno solidario y un gobierno que representa esa vocación de la sociedad valenciana, que siempre ha sido solidaria y que esta vez también lo va a ser con el pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, pues darle al embajador todo nuestro afecto, nuestra estima y decirle que haremos todo lo que esté en nuestra mano. Con el fin de coordinar adecuadamente la ayuda que se destinará a Ecuador, el conseller de Transparencia y Cooperación se ha reunido con el Comité de Acción Humanitaria de Emergencia. Manuel Alcaraz ha destacado la gran labor de este comité, cuya función principal es la coordinación de las instituciones públicas y las entidades privadas de la comunidad que destinan fondos a la acción humanitaria con el fin de mejorar la efectividad de las ayudas. Gracias.